Muchas gracias a Alexandra Gómez desde la hermosa ciudad de Medellín con este tipo de decoración que creo que es muy importante, Lili, sobre todo porque hoy en día tenemos que estar muy conscientes de reciclar, de ser más sostenibles con el planeta. Sí, de verdad que pesar que vivimos en un mundo súper consumista y la sociedad nos obliga a consumir, pero qué lindo sería que todos se preocuparan por cambiar el estilo de todo lo que está haciendo tanto daño al océano y a la tierra. Y tú sabes que en estos días con el tema de los paquetes, con el tema de tantas cosas que la gente empieza como a regalar, pues se utiliza mucho, mucho papel y plástico y todo eso. No, en diciembre, en enero el pobre planeta debe quedar más congestionado que nunca. Indudablemente. Porque sí, claro, queremos regalarle a todos cosas con las que podamos demostrar nuestro cariño y nuestro amor, pero a veces también se puede demostrar de otra forma, no solo con mil regalos, podemos dar un solo regalo, pero que valga la pena. Me gusta, me gusta ese consejo. Bueno, mi Lili, quería hablemos un poco de ti. Estás en la ciudad de Miami, llevas algunos días. ¿Cómo están las cosas? Porque te veo muy activa y en este año vi que empezaste a hacer nuevos proyectos. Cuéntanos un poco de ti. Pues las cosas van bien, ahora un poco radicada acá, digamos que nosotros los actores siempre estamos como en esa vuelta por donde salga el trabajo, salgan los proyectos o los busquemos. Y un poco en eso estamos, con muchas ganas de hacer teatro acá. Quiero arrancar una obra de teatro que hice en Colombia que fue muy exitosa. Ah, qué bueno. Y pues creo que el público de acá reclama teatro. Mucho. Se ha vuelto mucho más una ciudad que es de planes, de turismo y todo esto. Entonces eso hace que teatro reviva y más después de un año de pandemia que lo extrañamos tanto. Además que yo creo, Lili, a ti siempre te gustó la televisión, por supuesto. Son mal contados 20 años. Yo cada vez que la veo, no, pues que comenzó así en chiquitica. Y el tiempo ha pasado, pero siempre el teatro también ha estado mucho en tu corazón. Mira, Hernán, es como mi amor, mi amor así intenso. Porque todos los géneros de la actuación son divinos, cada uno tiene su lenguaje diferente. Pero el teatro, pues esa cercanía con el público tiene una magia especial y además te prueba muchísimo como actor porque tienes que realmente entrenarte para estar en las tablas. No es lo mismo, no hay muchos trucos. Claro. Y entonces tienes que esforzarte y que ser un buen actor. Claro. Entonces eso ha sido como mi gran escuela, mi motivación para seguirme preparando siempre. Muy bien. Ha pasado mucho tiempo y sin embargo yo me imagino que la gente en la calle, cuando tú sales todavía, te recuerda por algunos personajes que han sido literalmente de altísimo impacto en las novelas en que has estado. ¿Cuál puede ser en orden prioritario el primero? No, pero... Eso sí creo que estoy casi seguro cuál es, pero ¿qué no tú? Sin duda alguna, todos los días de mi vida me escriben en las redes o me dicen en la calle, pajarita. Pajarita. ¿Ese pajarita cómo fue la historia? ¿Por qué pajarita? Acuérdame. Mira que fue algo muy raro porque el libretista, Fernando Gaitán. Sí, claro. Que paz descanse. Sí, que paz descanse, que como lo hicimos. Fernando nunca escribió el personaje como la pajarita. Era Vicky. Vicky. Y sí la molestaban también con mucho Vicky, 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 porque era muy intensa y muy canzona. Pero en realidad yo le empecé a decir al novio mi pajarita. Ok. Entonces mi pajarita y empezamos... Pero muy de ti o en el guión decía un poco que le dijeras... Tal vez alguna vez lo pusieron o lo hicimos nosotros porque nos dejaban agregar muchas cosas creativas. Y entonces Víctor empezó con la silbada del pajarito y yo sílvame pajarito. Y bueno, todas esas cosas que nos inventamos de director y actores y libretista y se fue armando. Y la gente fue la que empezó a decirme pajarita. Guau. Y dentro del transcurso de la novela, que estábamos muy cerca al aire, empezaron... Y al final sí ya Fernando escribía pajarita. Pajarita. Muy poco, pero en realidad fue el público el que me gustó. Increíble. ¿Y te gustan los pajaritos o no? Sí, me fascinan. Mira que antes de venir acá estaba viviendo en Pereira. En una zona súper selvática, divina, llena de animales. Y teníamos pájaros. Llegaban hasta... Nos llegó uno que se llamaba Urutau, que es un pájaro rarísimo. Que es como... Parece un tronco, la punta de un tronco seco. ¿Y lo viste? Duerme así y llegó a la casa. Duerme así con el pico, así parece una punta. Bueno, es una cosa alucinante y hace un ruido que le dicen el pájaro bruja porque es como... Es miedoso. Es un ruido súper raro. Así es un pájaro, así como... ¿En serio? Me tocó... La noche que sonó me tocó preguntar en Instagram que si alguien sabía qué era eso y así pude averiguar. Pero, y tú sabes que Colombia por naturaleza... Y colibrí, sabía mucho. Y colibrí. Tú sabes que Colombia por naturaleza es uno de los países de más biodiversidad en pájaros. Es absolutamente increíble los que se encuentran y sobre todo este tipo de curiosidades que seguramente nos vas a hablar más adelante porque tenemos mucha tela por cortar con Liliana. Está difícil. Está difícil, está difícil. Y nos tiene muchas cosas por contarnos. Pero bueno, como estamos compartiendo ya que Catalina pues está pasando malojo en Cali, en Palvira. Ay, qué rico. Como se pasa sobre todo en estos días. Qué rico. Y aprovechando también las circunstancias. Tú eres gran emprendedora, ¿cierto? Sí, por supuesto. Me encanta empezar proyectos nuevos y nuevas ideas. Y seguramente muchos emprendimientos uno quisiera que el día de mañana uno nos dejara de trabajar temprano. O sea, poder uno irse con el yate y la cosa. Claro. Jubilados jóvenes, todo sería legal. Oiga el caso de una niña, que es una niña literalmente y la mamá niña. Está a punto de la mamá decir, si la niña sigue en las circunstancias que en este momento tiene como emprendedora, se puede jubilar rápido. Escúchala María a lo que nos tiene a continuación.